Lo dejé con 4 mundos completados A ver si funciona esto Vale, pilla el mundo Lo dejé con 4 mundos completados Y solo quedaba la parte final Así que vamos a continuar De momento No me había costado excesivamente el juego Me parece el más flojito de los 3 Flojito me refiero en cuanto a dificultad Porque divertido es un rato el 3 Pero eso En cuanto a dificultad Me está pareciendo el más flojo Con diferencia, el más fácil Que no me salía la palabra Así que vamos al quinto mundo Que es este de aquí Y muy buena rota, ahora te lo En teoría Hasta la misión 25 Y luego boss final, pero Yo creo que había sexto mundo Así que algo más back Ok, vale Pues vamos al crash Vamos al crash Vamos a la misión número 21 Y vamos a ver si acabamos hoy el juego Que al final me he entretenido Y yo creo que no Gone tomorrow Vamos a por esta misión número 21 Y a ver si nos habla Cortex o nos dice algo El boss de este mundo No, parece que no Vale, entonces a ver si me da tiempo Va a acabar el juego hoy No creo, ya aviso Pero se va a intentar Quería ver a ver si podía Pero no, va a haber que pasar por debajo Tenía 33 vidas de inicio Entonces si que puedo romperle o que O tengo que pasar con el timing correcto Sin más Tengo 31 vidas Ya he perdido 2 Vale, vamos a hacerlo así Y hace unos días De la última vez que jugué Así que vamos a ver si puedo Recuperar mecánicas Que ya habéis visto Que estoy bastante frío ¿No? He perdido 3 vidas ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale, pierdo vidas Sí, me toca Ah, ok Vale Está clarísimo entonces He perdido la máscara Pero hemos aprendido a pelear Contra ese bicho Esto nos pasa por debajo Y fuera Primer checkpoint Es esquivar misil Esquivar misil Esquivar misil Cuando nos dé la espalda Lo reventamos Con lo grandote que es Para... No He tocado sin querer El botón que horará Con lo grandote que es Da miedo Pero Actuali no es para tanto Dura solo un golpe Vale, vamos a ver Cómo hago esto Dije que... No quería el 100% de caja Si no quiero el 100% de caja Lo que quiero es recuperar vidas Porque vamos a estar pillando manzaritas Vale, esto por aquí Hay otra caja Vale, yo que sé Yo voy a pillar No me voy a arriesgar a hacer algo que... Que es para cajas Y que me puede hacer perder vida Y... Y pasos Vamos a... Intentar completar el nivel lo más rápido posible Hoy pillé en el último video stream Sesión de... Porque acabo de empezar una nueva El bazooka Y no lo probé Podría haber activado las cajas del otro lado Con el bazooka Sin saltar Me había olvidado que había pillado el bazooka Y... Y no... No lo había probado Que me gustaba mucho de pequeño esto No sé si gasta manzanas de las que tengo A ver Tengo 71 Vale ¿What? ¿He pillado con el bazooka manzana? No, no gasta manzana aparte Ah, está... Me gustaba mucho el... El bazooka de pequeño Vamos a pillar esto De hecho, sobre todo para estos... Estos enemigos Ahora los puedo matar con el bazooka ¿Verdad? Está muy guapo Pero esto me va a permitir pasar de forma segura Me va a permitir pasar de forma segura Un montón de zonas Por ejemplo Por ejemplo Ah, con el bazooka está todo hecho Con el bazooka está todo hecho Y puedo romper los nitros a distancia Esto es el modo fácil Ahora mismo Es el modo completamente fácil Esto es el modo fácil ahora mismo Obviamente en el espirran No podría utilizarlo Pero como este no es un espirran Aunque sí me lo quiero pasar Lo más rápido posible Pues Lo más rápido posible Es no perder vida Si no tienes que repetir todo ¿No? Oh, se activaba... Se me ha olvidado el botón, tío A la mierda Ahí estamos Vale, esto Claramente lo tenemos que hacer así Nice Vale, con el bazooka se simplifica mucho este tipo de zonas, eh Se simplifica demasiado este tipo de zonas con el bazooka Vamos a ver ahora como de largas esta pantalla Que ya está durando bastante Ya está durando bastante esto Se me ha olvidado al principio Que podía matar a estos también con el bazooka Entonces Hacemos así y ya no molesta A la mierda Vale, ¿esto qué coño? Ah, le he dado... Le he dado... ¿What? Y a esto supongo que También en vez de rodar Le puedo matar con... Con el bazooka Pero... No pierdo nada por hacerlo así 44 y 87 Me han faltado cajitas Y fin de la pantalla El número 21 Vamos a ver si... Si hoy me da tiempo a que terminar todo el juego De momento en este quinto mundo Faltan cuatro pantallas Tenemos ahí el cristal Y abajo la siguiente La 22 Que es orange asphalt Otra carrera Ojo Vamos a ver si nos habla... Alguien Normalmente te suelen hablar En alguna de las primeras pantallas Pero se ve que hoy no Vale, pues vamos con esta carrera Voy a quitar la cam para que se vea la posición Así que en esta pantalla No vamos a tener la cam Que así Porque si no la tapo... Tapo la posición Vamos a ver si... La segunda carrera me costó Me costó ganarla La tuve que repetir como cuatro veces Ah, ya de momento voy sexto Voy a pasar de... De pillar todas las cajas Porque... Hijo de puta Hijo de puta Me ha tirado de la... Me ha tirado de la pista Voy a pasar de pillar todas las cajas Porque... Si no, no, gano Y creo que ni aún así Porque... Voy quinto todavía Vale, este turbo me ha dado bastante... Me ha dado bastante tiempo ¡No! Me ha sacado de la pista ¡Ah, qué mal! Voy cuarto A ver si... A ver si puedo hacerlo No sé cuánto quede, pero... Aquí debería poder adelantar Vale, voy tercero Tengo el top tres O sea, tengo a los dos primeros aquí a tiro Falta poquito para pillarlos Ya ha salido este Yo creo que lo pillo Hay un turbo justo detrás Si lo pillo, gano Vale, segundo Y primero Lo voy a hacer a la primera En serio La segunda carrera me costó muchísimo No voy a pillar el turbo Para poder girar bien La segunda carrera me costó muchísimo Y esta creo que la voy a completar a la primera Este turbo sí que lo voy a pillar ¡No! Vamos, que todavía no me adelant... Hostia No, he perdido justo al final No me lo creo He perdido justo al final He perdido justo al final Me caía el agujero Lo iba a hacer a la primera Y mira que me costó la segunda carrera Porque esta es la tercera Mira que me costó la segunda carrera Pero esta la iba a hacer a la primera Y me caigo justo al final Lo tenemos casi Voy a quitar la camp Es bastante más fácil Aunque... Te choquen y te saquen Y los coches se muevan Casi lo hago a la primera Ahí Ahí, ya había octavo Vamos a ganar la primera posición Me he chocado con el hijo de puta este Nice Y he pillado el turbo también Perfecto Uf, voy a ganar muchas posiciones con el turbo Porque lo estoy manteniendo Hasta que me ha frenado el hijo de puta este ¡Más que no! Vale, acabo de perder Me ha echado muchísimo Fuera He perdido muchísimo tiempo A ver si con este turbo puedo Remontar un poco Vale, he remontado definitivamente con el turbo Voy cuarto ya Tengo tiempo aún Vale, no, hay que reiniciar eso Hay que reiniciar eso He calculado fatal el coche de policía Qué mal Se veía venir Pero yo creía que pasaba justito Voy a hacer este giro Bien Vale Muy bien Muy bien Quinto Y aquí voy a pillar mínimo una posición Ya estamos jugados Este fue el que me sacó de la pista la otra vez Y casi me ha pasado mismo Cuarto Adelanto por el exterior Let's go Tercero Vale, voy bastante bien En esta sí que lo hacemos En esta sí que lo hacemos Se han salido los dos de la pista Aunque no creo que les hayan frenado ¡Hijo de puta! ¡Hijo de... ¡Qué hijo de puta! ¿Qué hijo de puta? ¿Habéis visto? El cabronazo casi me saca Ha ido... Están yendo... Están yendo al choque el hijo de... Están yendo al choque el hijo de puta Menos mal que el otro también se está saliendo Ya voy segundo No voy a pillar este turbo ¡Qué cabronazo! ¿Cómo me saca la pista? Voy primero Ahora es solo Pillar este turbo Y ya el turbo ya está Está hecho, está hecho Está hecho Let's go Ganamos Ganamos gente Nice Perfecto Vale, esta carrera Es sorprendentemente muchísimo más fácil Que la segunda La segunda me costó un huevo Pero esta Aunque los coches de policía se mueven Que la segunda no se movían Y... A los corredores que intento sacar mucho más de la pista Me ha resultado muchísimo más fácil O eso es que ya Controlo mucho mejor la moto Ah, y se me da un poquito mejor este tipo de misiones Vamos con la 23 Flaming Passion Más patro Y esta va a ser una de... De faquiles de estos chungos Ah, seguro que me gusta Vamos a ver Porque estas... Yo tenía... En mis memorias de pequeño Que eran súper jodidas Pero... Actualmente no encontré Que ninguna fuera... Desafiante De hecho, en general Lo que vengo diciendo Este Crash 3 Me está pareciendo El más fácil Habiéndome pasado Todos prácticamente seguidos El 1, el 2 Y ahora el 3 Me parece Con mucho El más fácil de todos Hay que pasar a Maxi Muy buenas, tío Vale, vamos a ver si puedo Hacer esto Ahí está Muere Y... No, 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 que me saca Primer checkpoint A ver si puedo pasar aquí Rápido Ahí estamos Pues ya he saltado Y he vuelto a saltar Para hacerlo rápido Pero no me voy a arriesgar A perder vida Ah, no No había visto Que justo había Iba a tirar el... El cosa Lo bueno es que había Pillado checkpoint Justo Voy a tener que esperar Al ciclo Aquí Va... Si Vamos a intentar Vale, bien Digo Puta madre Voy a romper esto con Vale Me parece bien Y ya te... What? Hemos pillado ya Tan... Tan corta es la misión Que hemos pillado ya la gema Perdido ¿Qué opinan Maxi De... De este crash Sin haberlo canjeado? Me ha pillado por sorpresa Incluso a mí Porque estaba jugando al stackers Pero se me ha roto el ratón Así que... Pues un poquito de atrás Te veo que no quieres platinar Este es el mejor de todos Ah... Lo platinaré Si... Hago la serie de... De sacar los platinos Pero hasta que no lo haga No Lo veremos más adelante Si... Si hago ese tipo de... Mierda Si hago ese tipo de serie De momento Lo que estamos haciendo ahora Es a... Simplemente... Pasar la saga Ahora me voy a esperar A que arda esto Que antes... La he jodido No Mierda Voy a tirar todas las manzanitas Que... Al principio perdí tres vidas A lo tonto En la primera pantalla Digo En esta Vamos bastante bien Pero... Nunca se sabe Cuando se me va a atascar el juego Vale 76 No Eh... What? Quería hacer el salto largo Y he sacado el bazooka Sin querer No 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 Con el puto bazooka Voy a abusar del bazooka Es que vuelve Vuelve el juego muchísimo más Más fácil Aunque sea un poquito más lento Pero como no es speedrun Esto Simplemente acabo de la forma más rápida posible Pero No tengo contador No tengo tiempo En serio Pensé que alguien más lo había canjeado Llevo Viendo dos horas de crash Y me dices que no fue por voluntad No Es de gratis esto Si hay Por ejemplo Un día que nadie canjea Yo decido El contenido Entonces Había decidido Starcraft Y como se me ha roto el ratón Pues he decidido crash Así que Cuando nadie canjea Todavía hay posibilidades de Que salgan las series Esto es con Con esto Y así no se atasca ningún juego De hecho Ahora puedo romper nitros Si no se me había ocurrido Que ahora puedo romper nitros ¿Puedo romper esto desde abajo? Ya Ahora puedo romper nitros No necesito ningún botón rompenitro Para romper los nitros Voy a pillar manzanitas Y ahora puedo romper todo esto desde arriba Sin arriesgarme a mierdas De hecho es que para romper estas También las puedo romper desde abajo Mucho más fácil Que no se para que estoy haciendo aquí el 100% de cajas Si no me interesa el 100% de cajas Pero bueno No había visto que eran No había visto que eran Que eran nitros Este es el gilipollas No me mata desde aquí No Vale pues pillamos todas las cajas Y con manzanas vamos a pillar una vida No está mal Ahí está Vida número 31 Con el Con el bazooka es muy fácil Tío Ahí ya casi Otra vida más Y fin de la pantalla What? Se me ha hecho súper corta Se me ha hecho súper corta la pantalla Me he quedado una caja del 100% A saber dónde me he dejado esa caja Tío Ya empezamos con Con las misiones en las que me he quedado una caja Pero bueno Completamos la misión número 23 Ahí tenemos el El cristal Vamos a por las 24 Y en teoría En teoría Solo quedan dos misiones Pero yo sé que hay un mundo más Mad Bombers O sea que Tenemos otra de De pilotar Vamos para dentro Crash Coco No solo nos enfrentamos Al doctor Cortex Tened mucho cuidado Con Uka Uka Chicos Es un enemigo Mucho más peligroso De lo que nadie Pueda imaginar No os corta la pantalla Es que ya eres un pro Nah, no creo No voy a poner la cam Para que se vea El porcentaje de vida También en esta Así dejanse un poco la vista Tenemos 5 aviones Que destruir ¿Cómo se dispara? Aquí con esto Para esta misión Si que voy a intentar El 100% de cajas Poder Para esta misión Si que voy a intentar El 100% de cajas Para esta es una de las de vida Creo No, esta es una de las de vida Ahí ganamos la vida Número 32 Voy a intentar El 100% de cajas Aquí En estas pantallas Es fácil Porque O sea, se ven Todas las cajas Que hay en En la pantalla A simple vista Vamos a matar Algunos de estos Sopla pollas Ojo Que me viene de frente Ah, el pozo 2 de 5 Eh, no lo he matado No Te había roto Un motor solo Vamos a pillar la vida Vale Y no quiero dejarme Ninguna caja Que voy a estar atento A eso Otra fuera Y vamos a por el avión Directamente Otro avión Nice Eh, me dejo caja Ahí estamos Antes de matar El quinto avión Tengo que asegurarme De que todas las cajas Están destruidas Creo que esta es la última De hecho Vamos a ver si me dan la gema No, no me dan la gema Me he dejado alguna caja por ahí Vamos a matar El cuarto avión Ahí estoy viendo Una cajita Voy a pillarla Y ahora si que deberían Darme la gema Vale El quinto avión Está destruido Y no me dan la gema O sea que me queda otra Hay alguna caja Que no he visto En algún sitio Me deja alguna caja En algún sitio Ah, pues no veo el globo No sé si es que no popea Ah, tengo que acercarme A alguna zona en específico Para que popee la caja Porque deberían estar Dándome el diamante No, no lo veo Voy a, voy a acercarme Al avión A ver si En la zona en la que está El último del avión Ah, me popea La caja de golpe Porque vamos Desde aquí no Estoy mirando todo el mapa Y no la veo ¿No será eso de la hoja? No, no parece No, eso no es No la veo, tío La caja La última caja Bueno, pues ni idea No hay 100% de cajas Entonces Ey, ¿qué pasa? Correa, muy buenas, tío No hay 100% de cajas Porque no me popea la última No sé dónde me la habré dejado Ah, no, sí Vale, ya teníamos el 100% de cajas Solo que no sale hasta el final La gema Me había equivocado yo entonces Así que pillamos el cristal Pillamos el diamantito El pedrolo Ah, sí que Sí que teníamos el 100% Ahí Bad Bombers Se la está apando ya A ver, a ver, a ver Porque vamos a la 25 Creo Y bailecito la victoria Ahí está, el puto crash Ah, esta era la 24 ¿Verdad? Ya Vamos a la 25 Y luego toca a boss Y en teoría Este es el último mundo Pero estoy seguro Que yo recuerdo Que había otro mundo más Así que Bug Light Va para dentro Ni el corneo con el Yoshi azul Llega a tanto Ah Es verdad Ayer que le estuvo dando Al Al Blue Yourself Que está divertida Actualmente la categoría Pero está súper optimizado Eso Está súper optimizado Bueno, vamos a darle Vamos a ver si Me van a sobrar al final 30 vidas Me van a sobrar al final 30 vidas Casi Bueno, ahí Yo creo que ya voy a ignorar Incluso las cajas con manzanas Y demás Porque Tengo demasiadas vidas O sea Puedo Permitirme Avanzar rápido ya Oh Es una misión de estas de luz Uf Es una misión de De ir rápido Es una misión de ir rápido Vamos a A ignorar las cajas ya Y las manzanas y todo Bueno, dicho esto He pillado esas Pero porque Sé que me daban mucho Así que estoy a punto de De pillar vida Así que Vale, pues nada He perdido He perdido el tiempo Y además no he pillado las manzanas Después de pillar esta vida Ya sé que ignoro todas las manzanas Que no Vaya a ser que se me Acabe la luz Que se me está acabando Creo Ahí tenemos el checkpoint Vale, está bien Ahí tenemos Vale, tenemos Máscara Triple Así que puedo ir sin Sin preocuparme Esto está muy bien Cuando lo pillas Vale, ahí está Vida número 33 Y vamos a ignorar todo Menos Las caídas al vacío Que casi me muero ahí Y casi me muero ahí también Vale, otro checkpoint Y stage de bonificación Sí, muy complicado Sacar el blue shell Igual me siento Sorrificio Con 45 segundos Fue el primer pb Y fue actualmente Un tiempo bastante bueno A 11 segundos Solo del world record Estuvo muy bien Lo que estuve viendo Estuvimos ahí casi una hora Intentándolo Vale, vamos a hacer esto Estuvo el señor Cornea Si, estáis viéndome en YouTube Pues os pasáis por el canal Del señor Cornea Cornea Flix Todo junto Vale, mueren Esto lo voy a hacer también La mierda Que no se ve una Vale, he perdido toda la He perdido toda la luz No sé dónde estará el botón Para activar Los nitros Y para activar el suelo Debe estar en algún sitio El botón para activar el suelo No No lo veo Ni puta idea Vale, el stage de bonificación Le van a dar por culo Le van a dar bien fuerte Por el culo Y vamos a continuar Quería que me daba tiempo a pasar Aunque estuviera cerca De las flechas Bueno, vida número 32 Sigo teniendo bastante No me jodas con el ciclo Hijo de puta Pierdo la luz Ahí tenemos a la gema Nice Y tenemos el checkpoint No sé por qué he hecho eso Pinta la pantalla Me ha llegado como el nitro 50 de 121 Y sube a 70 de 121 Y se activa Lo del nitroso Bastante fácil En las pantallas Y eso que es La parte final Porque estoy seguro Repito Que queda otro mundo Muy fácil Las pantallas Este es el Con diferencia Y el crash Más, más fácil He hecho ya 20 veces Y vamos contra Cortex Boss final No hay otro mundo entonces Ok Doctor Neocortex Vamos para dentro Ahora sí que dirán algo Lo siento Aquí es donde se supone Que tendría que estar Enfadado Iracundo Más encolerizado De lo imaginable Una vez más Has burlado Y superado A mis mejores hombres Tendría que estar Enfadado ¿Verdad? Y de hecho Estados furiosos Pero parece que Has pasado por ahí Un pequeño detalle Chico de los recados Naranja Ahora que tienes Todos los cristales Ya somos los pega Quintártelos Tiene sentido Vale Vamos contra Cortex Y Yo recuerdo que había otro mundo Pero bueno O sea que esto es el final Ya 100% Ojo Vale ¿Cómo va a estar? No me acuerdo Ah vale Me suena del canal de Serks Que van peleando Las dos máscaras Y yo tengo que Devolver Los que son verdes ¿Puede ser? Se parece al Al final de Crash 1 Me ha tirado un naranja Tendré que devolver Los verdes Mientras voy esquivando El rayo Tendré que devolver Los verdes Si es que los tiré En algún momento Y si no Pues no sé Qué hay que hacer Ah vale No No tiré a verdes ¿Puede? Vale Tengo que esquivar Las menas No sé En qué momento Se le puede pegar Si le podía pegar Ya no No lo he visto No siento Como el final De Crash 1 Que cuando Te dispara Con esa pistola Hay que Devolver Los verdes Entonces ¿Qué tengo que hacer? Ah Pegarle ahora Coño No me había fijado Antes tío No me había fijado No me había fijado Tío Las máscaras Mientras tanto Eh Creía que me tenía Que meter ahí dentro Por algún motivo A la imagen Mientras tanto Pero han destilado Sí A la imagen Vale No me había fijado Que cuando Tira las minas Se le jode la pistola Estaba más preocupado De estar mirando Las minas Porque yo no sé Cómo se le quita Al menos al primer punto Luego cuando se abre El foso del centro Yo creía que había Que saltar Y pasábamos A una segunda ronda En otro Escenario O algo así Ah no Hay que tirarlo Hay que tirarlo Hay que tirarlo Vale No hay que golpearlo Hay que tirarlo Porque Cuando lo he golpeado He ido hacia el centro Y luego lo Lo he tirado Hay que tirarlo Al este Ahora a ver La segunda fase Vale Tiene que tener Alguna fase más Porque si son Solo esos Tres puntos de vida Y esa sí Va a ser muy sencilla A ver las minas Que si pone 25 Igual Acabo Quería esquivar Por derecha Saliendo un poco Del mapa Hostia ¿Será que puedo hacer Algo con esto? Eh no Me dejan usar el bazooka Que putada Intenta sacar el bazooka No sale No me dejan usarlo Tremenda carralada Si me ha corralado Yo solo Me ha corralado Yo solo Hay que llevarle Hacia el centro Y tirarlo Eso es Para ver si paso Esta vez De la segunda fase Que antes me morí Tengo muchas vidas de Fian Y no le haré Las cajas de Fian Tengo 29 vidas Todavía No me jodas No me jodas Que tengo 29 vidas O sea Me parece que he sobrado Voy todavía Tengo muchas vidas de Fian Y lo sigo diciendo Y lo sigo diciendo Tengo 29 vidas No me jodas Son muchísimas Ni que hubiera muerto 30 veces Ya Vale Vamos a ver Las minas No están Mal frotadas Y ahora Vamos a llevarlo Al centro Ahí está Segundo punto Y queda el tercero Tiene que tener Alguna fase más Porque si no Boss final Super Que no va a ser El boss final Ni de coña Boss final Super fácil Tiene que haber algo más Pero no Me acuerdo Otro Vale Ahora van chocando O sea Que hay más rango Y explota Al final Ok Ahora supongo Tocan minas Porque van Tras rondas Eso es Me tengo que poner Por aquí No, 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 no Uff Casi la lío Casi la lío Vale Ya está Por todo C3 Cortex Noqueado Derrota Nitro En Cortex Joder Ahora si me tengo que tirar No He pillado Zapata peluces Para correr más rápido Mantén pulsado el botón RT Mientras corres Ok Si me siguen dando mejoras Es que no Ahora si me tengo que tirar No Lo dicho Tiene que quedar algo más Me suena que Ojo Es final Vuelto a perder No es justo Será que los zapatos Están para Los time matas Con un gran refresco En la mano Y una chica Con grandes Bolsas de hielo Para mi cabeza Esto lo ha terminado Marsofial Aunque Tare las gemas Todavía Poder Volcar Salen los créditos O sea que Aunque ni nada Todavía pueden ganar Esto es Final Any percent Final malo Final corto Para completar Al igual que En Crash 2 El final Bueno 100% Habría que pillar A todos los pedrolos Todas las gemas Y veríamos El final verdadero Yo juraría Que había Como otra Otro mundo entero Más Por eso en el último stream Dije Vale para el siguiente Queda supuestamente El quinto Solo Pero yo creo que va a haber Un sexto No Para el final Any percent Que por cierto Va como cortado de FPS Y me está dando Sida ocular Parece que ya Hemos terminado Solo quedaba Este para el final Más malo Digamos Entonces terminamos El Crash 3 Más malo 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 Gracias por ver el video.